A principios del mes de junio tuve una breve pero muy enriquecedora plática con el maestro celayense Octavio Ocampo. El encuentro tuvo lugar en el domicilio particular de los señores Javier Flores, Javier Ortiz perdón y Estelita Flores a quienes agradezco que hayan fungido como enlace con el egregio artista celayense. Les voy a comentar un poco, desde principios de año quería entrevistarme con el maestro Octavio Ocampo en virtud de un proyecto editorial que tengo casi finalizado y cuyo testimonio del pintor Octavio Ocampo pues enriquecería la obra. Así pues fue como logré ubicarlo y nos encontramos para que me platicara pues sus impresiones sobre los primeros murales que inauguró el de Independencia y Revolución un 16 de septiembre de 1960 en virtud de la conmemoración por el 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y el 150 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Me comenta el maestro Octavio Ocampo que él tenía en ese entonces aproximadamente 16 años. Su papá tenía una cercana relación con el alcalde Jesús Gómez de la Cortina Garcidueñas y le comentó que tenía un hijo que pintaba, le mostró algunos bocetos de lo que hacía Octavio Ocampo y le pidió pues que le diera permiso para pintar en la entrada principal de la presidencia municipal. El alcalde Gómez de la Cortina le dijo que no tenía presupuesto, que no había presupuesto para ese tipo de proyectos, pero que sin embargo le daba permiso y que él le compraría los materiales para que iniciara con la elaboración de los murales, cosa que me dice el maestro Octavio Ocampo agradeció siempre pues de manera muy profunda. Me comenta también que cuando se inauguraron los murales uno de ellos en particular no gustó mucho o causó polémica entre la ciudadanía, se refiere al mural Independencia, puesto que dice que las tropas de mexicanos se veían bastante agresivas contra las tropas españolas y que incluso había un ciudadano mexicano que estaba apuñalando a uno de los soldados españoles, lo cual causó cierta molestia pues acusaban que el mural era bastante agresivo, bastante violento. Entonces cuando continuó con el mural Revolución decidió pintarlo según sus propias palabras pues un poco más light. Entonces retrató a don Porfirio Díaz con su esposa Carmelita Romero Rubio y alguno de los científicos como José Ibs, Limantur y Justo Sierra tratando de plasmar pues la explosión de lo que fue el México moderno. Posteriormente me dice dibujó un árbol que servía para dividir el porfiriato de la guerra de revolución y la gran confusión que representó esta porque pues a final de cuentas fue una guerra de traiciones entre varios generales. Pintó también a Madero, pintó a Villa, pintó a Zapata, pintó el progreso con el petróleo por supuesto, a Lázaro Cárdenas, la educación con unos niños leyendo libros. Sin embargo, tampoco dejó de lado la violencia y se le ocurrió dibujar a un cura colgado de un poste evocando la guerra cristera. Algunos años después, en los setentas, la poca sensibilidad de un presidente municipal pues que intentó quitar los murales porque según sus propias palabras causaban un pésimo ejemplo, hizo que el maestro Octavio Campos se entrevistara con el entonces presidente de la república José López Portillo y lo enterara de las intenciones del munícipe. José López Portillo, a quien Octavio Campos anteriormente le había realizado un retrato que le había gustado mucho, le propuso que por qué no mejor pintaba otros murales, realizaba otros murales ya con la técnica que lo había consagrado, con la técnica que le conocemos actualmente. Octavio Campos aceptó y el presidente López Portillo pues apoyó decididamente ese proyecto y finalmente ya en el trienio de don Mauricio Clark, de quien el propio Octavio Campos dice que recibió un apoyo total y absoluto fue que se inauguraron estos nuevos murales. Según las palabras del maestro, los murales originales se encuentran detrás de los anteriores, están detrás del guardapolvo según sus propias palabras. Fue un gusto pues haber platicado con el maestro Octavio Campos y conocer un poco más de la historia de sus murales aquí en Celaya y a todo esto quisiera preguntarme para cuándo estará listo ese museo que le deben al maestro Octavio Campos y que parece interminable, incluso mucho más interminable que el Puente del Boulevard. Muchas gracias.